Un saludo para todo el pueblo de Venezuela, 10.43 minutos de este martes 29 de octubre del 2019. Vámonos en vivo directo a la Casa Amarilla, presentación a la prensa de la Feria Internacional del Libro, la edición número 15 que se va a realizar en nuestro país homenajeando a la República Popular China y también bajo el lema Leer es Vida. Diego Méndez da Silva se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Adelante Diego, feliz mañana. Gracias por el contacto informativo, lo establecemos desde la sede de la Cancillería, donde representantes diplomáticos y organizaciones culturales se encuentran presentes como parte de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2015, donde en este momento vamos a escuchar declaraciones de las personas acá presentes. ...periferia de la crítica literaria latinoamericana, seminario de traducción literaria Un País Entre Lenguas, un seminario de literatura infantil y otro de literatura policial, y un seminario de lecturas de lenguas originarias. Cinco lenguas originarias van a estar presentes en este seminario. Yo quisiera darle la pase al ministro Ernesto Villegas para una actividad que tenemos televisada. Quiero informarme al país que desde el 7 hasta el 17 de noviembre estará desarrollándose en los espacios del casco histórico de Caracas. Acá en la Plaza Bolívar, en la Casa Amarilla y otras edificaciones patrimoniales de nuestro casco histórico, la decimoquinta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, bajo el lema, leer es vida, con más de 500 actividades a lo largo de estos 10 días y con un país invitado muy amigo de Venezuela. El invitado de honor este año es la República Popular China, que cumple 70 años de creada, se cumplen 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela y se cumplen 20 años de la primera visita del comandante Hugo Chávez al gigante asiático. Lo hacemos en un momento en que las potencias imperialistas lideradas por los Estados Unidos pretenden asfixiar la cultura venezolana, pretenden asfixiar toda la vida cotidiana de los venezolanos y la cultura no queda exenta de ese objetivo. Sin embargo, no han podido ni podrán. Y por eso este año tenemos una Feria Internacional del Libro por todo lo alto, para garantizar los derechos culturales de las venezolanas y los venezolanos. El acceso al libro y a la lectura, la discusión sobre los asuntos atinentes a la lectura, a la producción y consumo de bienes culturales. Vamos a tener una participación especial además de los Estados Unidos mexicanos a través del Fondo de Cultura Económica de México, que va a poner en venta una cantidad muy importante de libros, así como los hermanos de China han también traído y ya están en el país una cantidad importante de su producción literaria. Vienen escritores de una veintena de países. Tenemos a nuestro escritor homenajeado aquí presente, Luis Alberto Crespo, hijo ilustre de Carora, que es presidente además de la Fundación Biblioteca Ayacucho, una larga trayectoria como poeta, escritor, periodista, y también dibujante, porque estamos presentando entre nuestras casi cien novedades editoriales un nuevo libro de Luis Alberto que incluye sus dibujos. De modo pues que el arte bañó a Luis Alberto por varios flancos. Quiero además agradecer la presencia de editoriales privadas, de países hermanos que van a estar aquí presentes a través, bien sea de sus stands, bien sea de sus escritores. Vamos a tener infinidad de conversatorios, proyecciones audiovisuales. Va a ser el libro, otra vez, una perfecta excusa, un buen pretexto para el despliegue de todas las artes. Aquí tendremos danza, poesía, proyección cinematográfica, teatro, en fin, todas las artes reunidas alrededor del libro y de la lectura. Vamos a tener por disposición del presidente Nicolás Maduro Moros el año pasado en estos mismos espacios un tema central, la discusión sobre la lectura, las redes sociales y las nuevas tecnologías. De modo pues que entrará al campo de debate también el papel de las plataformas digitales como medios para la promoción de la lectura. El debate candente entre los partidarios del libro de papel y los partidarios del libro digital y la inmensa zona de grises que entre ambos extremos pues existen. En fin, tendremos temas para la discusión y para la diversión también porque el arte es práctica y disfrute. Es industria pero también es la característica que nos distingue de los animales. Solamente los seres humanos podemos disfrutar y emocionarnos con la lectura, con la escritura, la poesía, las artes visuales, las artes escénicas, las artes musicales. Así que este evento, la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela será una reafirmación más del carácter humano del proceso histórico que vive Venezuela. Además lo hacemos en un momento muy especial de la historia de América Latina cuando pueblos hermanos están levantándose frente a la ignominia, frente a los estragos del neoliberalismo capitalista. Así que Venezuela, desde su Feria Internacional del Libro, también volteará su mirada hacia los pueblos hermanos y expresaremos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos. El primero de todos, el pueblo venezolano, que ha sido el gran héroe de todos estos tiempos. Se ha ganado el pueblo venezolano con su sacrificio el derecho a tener todos los años su Feria Internacional del Libro de Venezuela, creación del comandante Chávez, que ha mantenido el presidente Nicolás Maduro Moros y que en este año, 2019, no podía faltar en la agenda predecembrina. Recordemos que ya estamos en línea recta hacia nuestras fiestas navideñas. Arrancan el próximo 1 de noviembre. De modo que la Feria Internacional del Libro de Venezuela se inscribirá en la programación navideña. Ya vendrán nuestros cultores, artistas y creadores a presentarse, a disfrutar con su pueblo aquí en los espacios del casco histórico de Caracas. La invitación entonces, para todas y todos, del 7 al 17 de noviembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, porque leer es vida. Bien, escuchaban ustedes parte de las declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Importante corregir también que esta feria se estará realizando desde el 7 al 17 de noviembre. Desde el 7 al 17 de noviembre. Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. También es importante resaltar que más de 500 actividades se estarán realizando y que estarán invitados en honor a la República Popular China. Vamos a seguir continuando, escuchando las palabras. Con esta información retornamos al estudio de Venezolana de Televisión Adelante. Diego Méndez da Silva, el envío directo en la Casa Amarilla. Esto continúa seguramente más adelante con la emisión meridiana de la noticia. Vamos a ampliar lo que es la presentación de la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro. Al igual que el año pasado, se realizará en el casco central de la ciudad capital con más de 500 actividades. La República Popular China, que recientemente, el 1 de octubre, cumplió 70 años de fundación. Va a ser el país invitado. Y Alberto Crespo, uno de los grandes literarios de Carora, del Estado Lara, va a ser el escritor homenajeado del 7 al 17 de noviembre. Como siempre, muchísimas actividades para promover la cultura y sobre todo la lectura en nuestro pueblo. Con esta información despedimos el avance en directo. Pero cualquier otro hecho noticioso, se lo contamos por esta. La mejor pantalla del planeta, la de venezolana de televisión. Feliz mañana.